Tras conseguir romper la maldición de 15 años sin título, Cruz Azul está con la motivación a tope y una vez conseguido el pase a la liguilla a Bados Celestes, apuntan sus baterías al lograr también el doblete conquistando también el título del torneo de liga, para lo cual se irá paso a paso comenzando con el último duelo de la campaña regular ante Monterrey, así lo indicó este miércoles el integrante del cuadro cementero Gerardo Flores. Sí, eso emociona, creo que conseguir algo así sería muy importante para nosotros, para toda la institución, pero obviamente no podemos pensar ya en eso sin ni siquiera jugar el primer partido de la liguilla, así que yo creo que es paso a paso, tenemos que enfrentar primero a Monterrey, cerrar bien y en la liguilla igual jugar de la misma manera y así ir construyendo ese anhelo que tanto tenemos que sería un doblete. Por lo que les ha sucedido en anteriores liguillas, el Gerardo indicó que lo peor que le puede pasar ahora al equipo es caer en excesos de confianza. Confiarnos, sentirnos, que bueno, que relajarnos, que ya estamos haciendo un buen fútbol, que solo parándonos se puede ganar y no, creo que el equipo no está para eso, no está para relajarse, el equipo está para seguir trabajando fuerte como hasta ahora. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.